Dejando atrás los riscos y siguiendo por ellos, con mucho cuidadito, tendré que ir sacando y guardando la cámara porque no tengo una estabilidad total. Ahí, perfecta, ahí vamos, aquí va muy bien, vale, ahí, una pasada. Ahí se van quedando los riscos y lo dicho, se han cargado la madera que tenemos varias veces, he hecho los riscos y siempre había una madera arriba, cruzada, la podréis ver en otras rutas nuestras y ha desaparecido. Bueno, está en unas condiciones bastante buenas. Corto para un pequeño, vamos, no es que tenga este paso complicado. Pero bueno, seguiré porque veo la huella abierta aquí, una pequeña huella, como veis, con bastante seguridad se está pudiendo pasar. Hay hielo pero es en los laterales de la roca, no por donde pasamos, la roca está bastante seca y agarra muy bien, por lo tanto en principio sin aire no es un paso problemático ni peligroso. Bueno, estamos ya muy cerca de terminarlo, de hecho la parte rocosa ya está terminada. Anda, pues han cambiado, han puesto unas maderas nuevas en esa zona que es una salida del típico canal de los claveles. Bueno, pues ahí se quedan los riscos y nieve ya podéis ver, impresionante, impresionante, fabuloso. ¡Qué canales! ¡Señores y señoras, señoritas, qué canales! Si tuviéramos suerte y el próximo fin de semana estuviera aquí, uno de estos canales nos espera. Mirad, 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 qué cornisa. Bueno, vamos a ver este nuevo cartel que han puesto aquí. Aquellos Peñalara, lo de arriba, vamos a ver el cartel que nos han puesto. ¡Anda! ¡Qué bonito! Un risco claveles a la izquierda y no pone tiempo porque empiezan justo aquí, Puerto del Nevero a 30 minutos y Pico Peñalara a 15 minutos. Muy bonito, pues hala, ahí se queda esto, ahora de nuevo cuando lleguemos a Peñalara.